Cortísimo el ánimo para Raquelita, queremos darte las gracias y queremos darte la bienvenida formalmente a nuestro país. Gracias, felicidades a todos los músicos, gracias maestro por estar con nosotros Israel, que bueno que está con nosotros. Y de verdad que tener a Raquelita, la dama de la voz de oro, con estas canciones que apenas comienza este show, queda demostrado que ella es la dama de la voz de oro. Ven el aplauso para Raquelita, quiero decirle que esta es una primera entrega de dos, el próximo viernes será en Santiago de los Caballeros. Santiago es la ciudad corazón y ese día allá en Teatrón se va a presentar Raquelita. Damas y caballeros, recibamos pues a Raquel, la dama de la voz de oro. Gracias.